Bienvenidos a un nuevo blog de FudorBlog. No hay más verdad que la competitividad. No hay más santos ni más poderes que los mercados. La economía tiene que crecer constantemente. No importa que se contaminen las aguas, que se contaminen los ríos, los mares o los aires. Competitividad, crecimiento sostenido y los mercados. Eso es lo único que importa. Su poder no puede ser contestado. Y además nos demuestra la existencia de las propias sociedades que esto es lo que produce el bienestar. Y no importa que las personas de la calle vean que ese bienestar no le ha llegado al hijo o a la hija, que tiene que ir a la empresa de trabajo temporal, que le cobra el 40% de la nómina por colocarlo en una empresa. No importa que la persona que todavía tiene una pensión, que no llega al salario mínimo interprofesional y está casi a la mitad, 69.000 y pico de pesetas, la mitad de eso. A veces no llega. No importa el paro de aquel que en torno a los 45 años. No importa que la mujer, madre y esposa, pero que además tiene que trabajar, no cobra lo mismo, igual que el hombre, haciendo la misma tarea, violando artículos enteros de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos y texto de la Constitución Española. No importa, porque le están diciendo que no hay más bien que la competitividad, lo bien que vivimos, lo bien que vamos, los datos, las cifras. No importa que la gente vea o quiera ver en su entorno y a su alrededor hechos que están contradiciendo ese mensaje. Porque para que no se vea, o para que sea menos hiriente, hay sucedáneos. Ahí tenéis la televisión, fútbol, mucho fútbol, más fútbol que en épocas anteriores de la historia de España. Ahí tenéis concursos degradantes que no alimentan la razón, el estudio, el análisis. Ahí tenéis la vida de los personajes populares que se diseccionan y se abren para que atisbemos como si fuéramos aves carroñeras y olvidando el entorno que tenemos, entremos en lo que ocurre en sus alcobas. Ahí está toda una literatura de evasión para que la gente no vea. No vea y por tanto confunda su existencia real con la existencia que le ponen en las pantallas o en los informativos. Para que ocurra como aquello que tantas veces digo de la viejecita, que a finales del siglo XIX estaba vendiendo cerillas en la puerta del Palacio de la Ópera de Madrid, en un mes de enero a las dos de la madrugada aterida de frío y envuelta en una toquilla vendiendo cerillas para poder subsistir. Y cuando entraban hombres y mujeres envueltos en armiños, en capas, con lujo y con joyas, decía que bien vivimos en Madrid. Un caso de alienación, un caso de suplantación, un caso de drogadicción. La imagen, lo bien que vivimos, las historias de Alcoba, las revistas del corazón, las frivolidades que hacen olvidar lo que ocurre diariamente o si se ve, se eleva a otra categoría, como si no fuese lo real. Nos encontramos en estos momentos en Córdoba con el exsecretario general del Partido Comunista, Julio Anguita y una de las figuras más relevantes de la izquierda en estos momentos en nuestro país. Muchísimas gracias, Julio, por aceptar esta entrevista. Bueno, gracias a vosotros y por el piropo de relevante. Lo primero que le quería preguntar, Julio, ¿cómo fue sus inicios dentro de la política? ¿De qué forma se despertó su conciencia social? Bueno, previamente hay un despertar de la conciencia social cuando uno que es hijo de clase media y en concreto de vencedor en la guerra civil, pues se tiene que ejercer su profesión de maestro por los pueblos y una realidad que choca con lo que se está diciendo en el discurso oficial. Encuentro de más personas dentro de mi profesión, entre ellos un director escolar con el que me ha unido muchísima amistad hasta que él ha muerto, que es el que despierta mis inquietudes por lecturas, por comentarios y así me abro al mundo de la protesta hasta que decido en un momento determinado ir a militar y milito al principio en una organización de tipo anarquista, el CRAS, como una revolucionaria de acción social. Pero yo aquello viamos que discutíamos mucho, de manera paralela, en mi familia entonces, unos familiares eran del partido, estoy hablando del año 68, 69. Entonces colaboré con ellos en los debates que hubo, que el partido abrió mucho el debate para el manifiesto programa del año 75 y bueno, pues ya trabajaba con ellos sin estar afiliado, hasta que en septiembre del 72 di el paso y entonces no tomé el carnet porque entonces no había, pero vamos, empecé a militar oficialmente. Y recuerdo que para militar oficialmente pues te entregaban dos documentos, que eran los estatutos del partido y una serie de consejos en el caso de que te detuvieran como tenías que defenderte de las agresiones de la policía, lo cual era un poco descorazonador porque dices, voy a entrar ahora en pleno riesgo. Fue un cambio muy brusco, ¿no?, de anarquista, secretario general del Partido Comunista. Bueno, yo realmente he mantenido y sigo manteniendo que el buen comunista tiene que tener un litro y medio de anarquismo. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista, los comunistas, tenemos una tendencia al orden, nuestro orden. Una tendencia además que me parece muy bien porque la sociedad tiene que organizarse, pero necesita todo siempre que haya un contrapunto, que se cuestione ese orden. Y además los anarquistas han dado ejemplos magníficos a lo largo de la historia, que están ahí. Pero vamos, yo prefiero la organización. Prefiero la organización y además la organización política, cosa que está en contra de los presupuestos que tiene el anarquismo. Hace poco fue el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín. Usted la vivió siendo secretario general del Partido Comunista. ¿De qué forma le vino esta noticia y cómo la afrontó? Pues me quedé igual de frío. Además, ahí están los documentos y mis declaraciones, porque realmente bien caído estaba el muro. Bien caído. Realmente no se puede poner un muro para que la población no se vaya. Lo que pasa es que también dije una frase, pero el muro se ha caído para los dos, para aquí y para allá, para allá y para acá. ¿Por qué dije eso? Porque en ese momento en que el muro se caía y después vino la desaparición de la Unión Soviética, se quedó el sistema capitalista sin excusas ni pertextos. Y después la propia socialdemocracia quedaba como único referente de la izquierda. Bueno, no aguantó dos asaltos al sistema capitalista porque estaba metida. Y entonces, en el muro de Berlín, sé que los habitantes del Berlín Occidental, al año y pico, empezaron a quejarse porque todo el dinero que le había venido para que Berlín fuese el escaparate cara al otro mundo había desaparecido. Y hoy ahora mismo, en el Berlín Oriental, el Partido Comunista, las candidaturas de izquierda, pues tienen un gran predicamento. Es decir, bien caído está, pero se cayó algo más que el muro. Se cayó una excusa, una justificación. Por ejemplo, los bienpensantes decían, ahora que ha desaparecido el pacto de Varsovia, pues desaparece la OTAN. Yo les dije, soy tontos. Efectivamente, no ha desaparecido. De hecho, muchos quisieron volver después de la caída del muro. Bueno, o sea, ha habido gente que, en concreto, en la actual Rusia, el partido más importante es el Partido Comunista. Tendrán que pasar décadas. Y yo creo que la idea comunista y el recuerdo, porque cuando yo veo en televisión, como he visto algunas veces, los desfiles que hay para militares, me ha sorprendido cómo en principio va la bandera rusa, pero detrás va la bandera del hoy y el martillo. Y es que para muchos rusos, la patria soviética fue la patria que derrotó a los nazis. Y claro, eso es importante. El comunismo le dio una visión de patria, de primera potencia. Eso no se puede obviar. Con sus errores y sus horrores. Pero aquí se despachó diciendo, ¿a qué ha sido un cúmulo de errores? Pues no tantos. Yo tengo que decir, lo digo, miren ustedes, el comunismo le dio de comer a la población. Cosa que no hicieron nunca ni los zares, ni la iglesia ortodoxa rusa. Y le dio medicina. Y le dio un sentido también de ser una potencia. Y después llegó la degradación de lo que pueden ser las dictaduras, o el monolitismo de partido único, lo que usted quiera. Porque además, como después se ha sabido, los dirigentes de última hora del Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando desaparece la Unión Soviética, fueron los brokers que se beneficiaron, ahora hay excepciones, ¿no?, de las privatizaciones de las industrias soviéticas. En la década de los 90, usted se le consideraba un clásico, alguien anticuado. Sí. En cambio, en estos momentos, las cosas han cambiado hasta el punto de que se le considera una figura relevante de la izquierda transformadora, ¿no? Pues yo no he cambiado. Porque yo he sido un clásico. Sí, no un anticuado, un clásico. Usted sabe que el clasicismo es aquello que permanece a través del tiempo. Y yo, claro, decía, la lucha de clases existe, lo digan ustedes o no lo digan. Porque eso es una realidad. Se ha demostrado que existe la lucha de clases. ¿Que la van ganando los del dinero? Efectivamente. Pero hay una lucha de clases. ¿Y qué decíamos nosotros? Repito, yo he tenido un equipo económico muy bueno. Estudiamos y debatimos sobre Europa y llegamos a la conclusión de que el tratado de más tiene una auténtica barbaridad, como se ha visto. Otra barbaridad, tal como se ha hecho el euro, que una Europa unida necesita una moneda única, de acuerdo. Pero esto que se ha hecho es un auténtico disparate. Y ya lo dijeron muchos economistas del campo incluso capitalista, ¿no? ¿Qué hacíamos entonces? Scandalizábamos y creíamos que había que decir cosas. Si es que va en contracorriente, pues se dice porque va en contracorriente. En política, no siempre hay que nadar a favor de la corriente. A veces hay que enfrentarse a ella. Ahora que me hablaba del tratado de Maastricht, cuando usted ha avisado de las consecuencias que esto traería, fue un poco profeta, ¿no? Dándose cuenta de que... No, no. Todo esto... Mire usted, yo quiero desmitificar esas cuestiones. Es hijo del estudio. Cuando yo me enfrento al tratado de Maastricht, estudiándolo, con todos los... Teníamos noventa y tantos economistas, ¿eh? Dirigidos por Salvador Llové y por Martín Seco, que ha sido interventor general del Estado, una figura en economía, o por Pedro Montes, Jesús Alvarnacín, yo qué sé, no veintitantos. Pues, nos enfrentamos y yo me encuentro, repito, de pronto cuando se dice a partir del tratado de Maastricht, los bancos nacionales desaparecen y ya los gobiernos no pueden emitir deuda con cargo a sus bancos, sino a la banca privada. Esto es un disparate. ¿Qué ocurre? Pues existe un estudio en Francia. La diferencia entre los intereses a pagar, si se hubiesen pagado en Francia a la banca pública francesa y lo que se ha pagado a la privada, pues era casi 100.000 millones de euros. Fue una locura, un disparate, pero los europeístas que yo llamo de mesa tufa, pues entraron en lo que se llama el glamour. Fue una venta, fue indecente y escandaloso y hubo mucha gente de la izquierda que cayó incautamente, vamos, como pardillos, esa es la palabra que yo tengo que decirle, fuisteis pardillos. ¿No ha querido en algún momento avisar a esa gente que le criticaba en aquel momento diciéndole, os lo dije? No, 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 en absoluto, ellos saben perfectamente los debates que hubo, cómo Izquierda Unida se rompió en las votaciones del Congreso de los Diputados. Ellos saben, creo que alguno de ellos creo que ha dicho en alguna reunión, bueno, nos engañaron con lo de Maastricht, vale, si te admites que te engañaron, vale. En un determinado momento, en el año 1992, si no me equivoco, usted se enfrentó a 12 periodistas en los medios de comunicación y esto a día de hoy es algo como de escándalo, que un político se pueda enfrentar a 12 periodistas y que le interroguen en un medio de comunicación de esa forma. vamos a ver, el secreto es muy fácil, para enfrentarse 12 o 20 hay que tener primero ideas claras, a lo mejor están equivocadas, es decir, tiene uno la certeza, aunque no tenga la verdad, pero por lo menos el político tiene ideas propias y las defiende, está convencido, sin eso no hay nada. Después, tiene que reconocer que lo que no sabe pues esto no lo sé o me he equivocado y a partir de ahí tiene que juzgar las preguntas y responder incluso porque muchas preguntas son ataques encubiertos. Bueno, pues ya está. Ser valiente también, ¿no? Bueno, es que cuando uno tiene ideas propias es valiente porque las defiende. El problema es que ahora la gente no tiene ideas, nada más que el último titular que tiene, naturalmente que hay excepciones, el último titular de los periódicos que dan bien ante la imagen, ante las estadísticas, que, porque no digan qué, pero estas cuestiones yo recuerdo que en aquella época yo no las tenía. Me llevaban un programa y yo sabía más o menos que iban a preguntar y yo contestaba lo que creía y claro, como estaba convencido pues eso se notaba. Da la impresión de que antaño había mucho más respeto en el periodismo político. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, realmente yo siempre me he sentido respetado, pero me he sentido respetado porque yo he respetado también al periodista y respetar al periodista no es decirle voy a hacer lo que usted quiera, esta imagen de tal sitio, de la otra, conteste usted. No, no, respetar al periodista es precisamente contestarle con razones. No puedo decirle cualquier distracción, cualquier boquería y como yo he respetado y como yo he respetado al periodista pues este me ha respetado a mí. Ha habido unas reglas de juego muy claras. Además, yo nunca he hecho off the record. Jamás. Cuando he estado con periodistas o he comido con periodistas muy pocas veces, muy pocas veces, porque a mí me gustaba comer en mi casa. Pues, señores, yo no tengo eso de off the record. Yo lo que digo aquí lo digo en otro sitio. Y eso ha creado una relación que podía gustar o no gustar. Pero el periodista sabía que lo que yo decía formaba parte de un acuerdo previamente o que estaba dando ideas que en ningún momento estaba jugando con él. Te digo esto para que tú después me des una información. Yo he observado siempre en el Congreso de los Diputados cómo el periodista y el político son dos entes que se van seduciendo mutuamente. Uno para intoxicarlo y otro para sacarle la noticia. Eso es un juego que yo no entiendo. ¿No cree que actualmente la política se ha convertido un poco en espectáculo dentro de los medios de comunicación? Sí, pero es un espectáculo de verdad. Es un espectáculo tristísimo. De ínfima calidad. Me recuerda a los programas del corazón que había antes. Es una cosa yo quiero escuchar. Yo recuerdo en aquella época y a mí yo no soy de los partidarios de Jorge Manrique de que el tiempo pasado fue mejor en absoluto. Pero bueno es que no hay debate. Están hablando de porque ustedes hubo más paro porque ustedes dijeron pero yo nunca he oído hablar de cuál es su opinión del proyecto europeo. Si es que no la tienen además digo es que no saben no saben porque como han enajerado su voluntad a que una comisión diga lo que tienen que hacer ellos son los dominguillos del poder. Quien gobierna en España es el Banco de Santander el Banco de Bilbao de España las 35 empresas de IBEX las multinacionales son los que mandan y los gobiernos son los capataces. Entonces el buen capataz tiene que velar por los intereses del poder y se pelea con otro para ver quién manda esos cuatro años. Esa es la base del sistema bipartidista que ahora está haciendo agua. Pero esto está claro cuando hay ideas se ven magníficos debates yo he escuchado a políticos que estaban en la fila opuesta pero han hecho unos discursos que esto tiene injundias no, no, eso ya no eso ya no se valora ¿por qué? porque lo que hay que dar simplemente es mercancía además es malísima es muy barata. ¿Cómo se toma el poder? ¿Cree que han cambiado las condiciones climatológicas y el Palacio de Invierno ya no se puede tomar? Bueno, el Palacio de Invierno se tomó vamos a ver vamos a secuenciar esto en España en España hay una preparación para un hipotético una hipotética toma del poder 15M la lucha de la izquierda la lucha de los sindicatos en su momento porque no luchan pero en su momento las mareas los engañados por las hipotecas los campamentos de la dignidad los stop de Saucios el Frente Cívico el 22M Podemos todo eso la izquierda ha ido cuajando un estado de opinión ahora cuando hablamos de Podemos se intenta olvidar que es lo que ha ido conduciendo a eso y eso ha ido conduciendo a un estado de cabreo generalizado pero además llevan razón con cabrearse poco se han cabreado mucho han aguantado y claro eso puede conducir a que el bipartidismo porque para que aquí en España podamos hablar de democracia como debe ser y de justicia social el bipartidismo hay que darle un torpedo en plena línea de fortación o esto se tiene claro no, eso no, no, no a los dos o sea y como secuela del bipartidismo de darle el torpedo o el torpedo a los dos de la misma manera la convergencia y unión está claro porque va a ir detrás y al PNV pero si el torpedo le da a los dos y les hace bajar los humos claro entraremos entonces en una situación difícil pero es que los cambios nunca se hacen de una manera sencilla es una situación convulsa ¿quién puede hacer eso? obviamente Podemos parece que en este momento da la imagen aunque Podemos necesita músculo no lo tiene necesita nervio o eso necesita armazón orgánico Izquierda Unida sí pero si Izquierda Unida hace un cambio tremendo y tiene muy poco tiempo muy poco tiempo ya para cambiar y entonces el primer cambio en Izquierda Unida para mí es miren ustedes rompo con el bipartidismo esto significa dejo el gobierno de Andalucía y le digo a los compañeros de Extremadura que fuera con tonterías es con el tema del PP vale y ahora también le digo a los sindicatos miren ustedes yo no estoy obligado a seguirles a ustedes salvo cuando hagan una propuesta y vamos a trabajar con la gente en ese momento si la izquierda y muchos sindicalistas se tiran para adelante para construir es posible el Palacio de Invierno Pablo Iglesias siempre ha dicho en muchas ocasiones que para usted bueno que usted para él era un ejemplo admirable ¿cree que Podemos se ha convertido en lo que en antaño venía usted comentando? hombre vamos a ver aparte de las alabanzas de Pablo Podemos si ha lanzado una imagen ha lanzado que parece posible lo que yo defendí hace tiempo el sorpaso este tiempo defendí como condición sine qua non para que hubiese cambios que el Partido Socialista tenía que ser rebasado es decir vencido porque el Partido Socialista en este tiempo digamos desde Franco para acá ha sido un partido que ha dado la imagen de la izquierda pero cuando ha gobernado ha hecho las políticas que la derecha no tenía valor de hacer se ha encargado de hacer esa faena yo tenía claro y teníamos claro en la dirección de Izquierda Unida que uno de los obstáculos más importantes era el PSOE obviamente el PP es el adversario natural pero eso está claro el PSOE no porque parece en un momento que es aliado cuando ha habido un momento que tomar una decisión el cambio constitucional han ido los dos al unísono van al unísono en el tema europeo en el tema de la OTAN en la reforma del mercado laboral es decir en el tema del derecho de libre determinación van unidos disienten lo accesorio pues bien cuando yo planteé lo del sorpaso que no lo planteé para unas elecciones el que lea la documentación que por cierto aprobaron todos mis compañeros cuando eso se propuso en el Consejo Político Federal pues se asustaron no todos una minoría importante un 40% no es pequeña cosa porque hombre como vamos a superar al PSOE es decir tenían algo que alguien que quiere cambiar el mundo no puede hacer tenía un complejo de inferioridad tremendo no veían más allá de que el PSOE podía ser superado que había que cambiar el molde y el marco en el que se estaba desarrollando la política y ahora yo veo que yo no sé si esto es Guajara o lo que dicen las encuestas pero por lo pronto se ve que superar al PSOE es algo que parece factible y al PP y claro no solamente eso sino algo que dice mucho Pablo y que yo repetía entonces miren ustedes había un discurso en Izquierda Unida decía no, Izquierda Unida tiene que subir para que el PSOE gire cambie no, no, no yo quiero subir para gobernar que es puñeta que cambie el PSOE yo quiero gobernar era el discurso ese del pobre que no se atreve a dirigir su propio destino y mire usted al cabo de 20 años han venido otros señores y lo están haciendo ¿y cómo se puede confrontar ese culto a la derrota dentro de la izquierda? vamos a ver yo creo en el fondo porque enuncian un discurso que no se cree es como el vendedor de dentríficos o de lavadoras o de aspiradoras les gusta ser oposición no, no le gusta estar es decir el mundo es así ahora estoy yo como esta biblioteca ¿no? pues ahora en vez de tener tres casilleros quiero tener cinco pero esto no lo quiero cambiar no, no es que hay que cambiar la biblioteca pero ellos no quieren cambiar la biblioteca y entonces cuando a alguien les inquieta es que podemos perder los casilleros hombre es que el intento de cambio revolucionario pues claro que te la juegas no está escrito es el azar pero puedes ganar entonces esa manera que estoy escribiendo cosas de hace 20 años cuando no no que el peso gire que giren y entonces hace unos días escuché a Pablo Iglesias y yo me acordaba antes de lo que decía cuando decían no, no, no yo no he venido aquí para que gire fulano mengano yo he venido aquí para gobernar pues claro es que es eso se dice mucho que el término patriota ha sido robado por la derecha y que la izquierda también pues lo ha llegado a perder y lo ha dejado olvidado ¿qué significa para usted ser patriota? esa es la influencia claro como en la guerra civil venció el patriotismo más indeseable más negro más zacio y en muchos casos más ladrón pues la izquierda vencida humillada entendió que aquella bandera que el lenguaje patriotero puramente operístico pues era su enemigo sin embargo si nos vamos a las cortes de Cádiz cuando las cortes de Cádiz hablan de la nación no hablan del territorio que hay desde los Pirineos a Gibraltar o a Canarias hablan de la soberanía del pueblo en ese sentido los luchadores por la república eran patriotas y yo en ese sentido soy un patriota y quiero hablar de España pero sin hablar de España una para mí España es plurinacional y ahí está escrita en su historia y eso significa que quiero que mis compatriotas vivamos bien tengamos un proyecto de dignidad de democracia yo me apunto a ese patriotismo y yo no tengo ningún complejo de inferioridad por hablar de España no tengo absolutamente ninguno ninguno pero además hay cierta izquierda que incurre en una contradicción no quiere saber nada de España pero se van a las manifestaciones España mañana será republicana ¿qué está usted diciendo? un poco incruente exactamente yo creo que en este aspecto de la república también una parte de la izquierda creo que se ha estado siempre motivada por el eslogan y es cuestión de que se sienta un poquito a reflexión el merchandancing de la izquierda ¿no? ¿qué? el merchandancing de la izquierda por decirlo así sí, sí, sí efectivamente son el último eslogan el último no no, no vamos a reflexionar por ejemplo esto pasa con la república bueno llevamos ya muchas organizaciones muchos años hablando de la república pero bueno es que todavía no he visto que los republicanos entren a discutir cómo quieren que sea la tercera república yo escribí un libro sobre eso ¿no? como usted decía programa, programa no, no yo escribí un libro que se llama diálogo sobre la república que plantea una opinión y un proyecto de república la tercera ya estoy harto de que hablen permanentemente de la segunda es ganas de mirarse el ombligo y por tanto España debe saber que hay una propuesta republicana con unos contenidos que habla del trabajo que habla de la democracia que habla de la austeridad que habla de la cultura que habla de Europa ¿por qué la izquierda o los llamados republicanos están sempiternamente hablando de la segunda república? no lo entiendo en algún determinado momento tengo entendido que usted se dio con el comandante Fidel Castro ¿les puede decir cómo fueron esos momentos junto con Fidel? bueno pues el primer momento fue en Cuba me ha visto una 7-8 y la última vez que hablé con él fue que iba a Euskadi él estaba en España le habíamos saludado y entonces antes de montarse el avión me llamaron me voy vale muy bien pues han sido para mí muy aleccionadores una personalidad que es Oyuga ha habido algún que otro roce ¿cuáles son esos roces? pues el roce es realmente porque el comandante es un hombre de una gran cultura política tiene un servicio de información que ya quisieran muchos jefes de Estado y es un hombre de una experiencia revolucionaria y demás que le gustan todos pequeños detalles pero hay un momento en que el comandante pues en este caso creía que la experiencia aquella aunque él siempre ha dicho que la experiencia cubana no vale para todo el mundo pero hay momentos en que parece bueno pues esas son las pequeñas discusiones ¿no? pero siempre he dejado claro cuando me han preguntado mire usted yo puedo discutir con el comandante pero los dos estamos en la misma trichera disparándole a Estados Unidos de América ahí no me dice usted entonces es un debate entre hermanos entre correligionarios mi enemigo es el que él tiene en algún momento usted ha tenido algunos problemas de salud sobre todo últimamente si no si no fue debido a esto al estrés de la vida política o ha sido uno de los motivos bueno la vida política ha tenido mucho que ver con ello porque yo era una persona que andaba mucho era senderista y me gustaba bueno andar sobre todo andar por el campo y claro me eligen y entonces como alcalde una vida de reuniones de viajes de comidas adhesoras de comidas además con cierta voracidad producto de las tensiones me mandan a Sevilla de Sevilla a Madrid secretario general del PC en un momento muy difícil el tema de Izquierda Unida pues eso las tensiones sí ha hecho mella en la salud ahora es cuestión de cuidarse sin abandonar la actividad política pero dosificándola bastante usted en alguna ocasión ha condenado el encarcelamiento de Otegi y además su partido ha sido presente en un acto en conmemoración de Alfons un represaliado político en el Estado Español ¿cree que sigan existiendo después de la llamada transición presos de conciencia? sí creo que los hay los hay porque lo que ha ocurrido en el País Vasco es dramático es tremendo el otro día tuve un debate porque me decían que yo condenara a Pablo Iglesias porque había dicho o había dado un mitin yo doy un mitin mañana con un señor que esté a favor de la independencia de Eucadi para defender cualquier cosa claro que lo doy es que eso es el proletarra ¿eso que va a ser proletarra? yo estoy respeto la idea de los nacionalistas no estoy de acuerdo pero tienen derecho lo que no estoy de acuerdo es que usen la pistola pero claro aquí ha habido un intento de culpabilizar al proyecto de nacionalismo vasco olvidando que Aznar invitó a ETA a dialogar con él a ver si aquí nos olvidamos ya de lo que hay y otras cosas más pero claro como se juega con la desmemoria y con el tremendo cinismo de muchos dirigentes políticos son cínicos pero vamos elevado a la quinta potencia el ejemplo más reciente la campaña electoral del partido popular sobre que iban a crear puestos de trabajo arremetiendo contra Rodríguez Zapatero que tampoco es santo de mi devoción pero después lo que han hecho eso tiene un nombre de cínicos pero de un cinismo que tenía que estar en el código penal bueno por tanto han utilizado el problema político en el país vasco sí señor en el país vasco hay un problema político les gusta a ellos o no les guste el problema de ETA era que utilizaba la bomba pero que es un problema político en el momento que hay una parte de la población que no está de acuerdo con el sistema constitucional este por lo que tiene o que eso es un problema político Gerardo Iglesias en alguna ocasión ha dicho que que tenía un proyecto de izquierda unidad muy distinto al suyo ¿por qué cree que que es distinto al que usted planteaba? pues no conozco esa expresión pero vamos a ver vamos a situar Gerardo Iglesias es en el partido el padre de la política de convergencia cuando producto de esa política de convergencia surge en Andalucía convocatorio por Andalucía el año 84 que era la aplicación de la política que Gerardo y el partido habían defendido en el caso Andaluz en el año 86 se crea la plataforma contra la OTAN y se crea Izquierda Unida pero como una coalición de partidos simple coalición de partidos que en su acta fundacional dicen que quieren seguir cuando a mí me eligen secretario general y después coordinador de Izquierda Unida pues lo que yo trabajo y mis compañeros es todo lo que se haya hecho en Sevilla en Andalucía perdón incorporarlo a la Izquierda Unida ¿qué elementos? la construcción de la alternativa la elaboración colectiva de programas otra manera de hacer política hay más cosas ahora mismo son 5 o 6 líneas estratégicas y eso fue lo que se desarrolló si él se refiere a que en lo que puso fue una coalición de partidos bueno pues existe esa diferencia pero no para contraponerla pero vamos no sé en los términos que él ha hablado desde luego él creó Izquierda Unida creó con otro y nosotros la desarrollamos en sentido de movimiento político y social que es lo que me faltaba usted además de ser político ha sido profesor durante muchos años vamos a ver yo he sido maestro y después diremos que yo hice los comunes mientras tanto estudié hice historia moderna y contemporánea en Barcelona empecé mi tesis doctoral que la política me impidió que la terminara la tengo por ahí ya que quiero leerla dentro de un par de años y después cuando regresé pues me incorporé al instituto a la clase de historia y he ido con bastante frecuencia a la universidad a dar conferencias sobre temas históricos he estado en algunos cursos últimamente en León está muy vinculado porque es mi profesión la que amo con toda mi fuerza es decir yo en política he sido un docente que se ha metido político por esa mi obsesión porque mi discurso sea muy claro porque creo que en la claridad a la gente hay que darle razones yo siempre he dicho que el mejor político y el mejor profesor es Sócrates a través de la mayéutica como hace que la gente vaya ya tomando conciencia en el fondo porque hay un secreto la gente no sabe que sabe la gente sabe pero no es consciente que sabe entonces uno el político y el profesor tiene que ir tirando si yo sabe mira te voy a poner en orden ah entonces va creando la conciencia para mi esa es la tarea de la política que tiene que mezclar al político y al profesor que no hace falta títulos para esto porque ya me encuentro no es que yo no si no si esto puede ser natural yo he encontrado muchos jornaleros en mi tierra que eran analfabetos y tenían un sentido común extraordinario ¿qué le daba más de los de cabeza a sus alumnos o los políticos? mis alumnos muy poco yo he sido un hueso cuento una anécdota que he dicho muchas veces para explicarme cómo era mi mejor alumna Chari Pérez Casado tres veces doctora así y me la encontré hace un par de años y me dice mira te voy a decir una cosa es decir fuiste un hijo puta pero muchas gracias y dije mira me acaba de decir un gran piropo porque a mí me pagan para ser un hijo puta ¿en qué consiste ser un hijo puta? en que yo soy el primero que llego al aula el último que sale si te hace falta me quedo contigo un par de horas o te invito a mi casa además ahora amigo tú me estudias porque tu obligación los derechos del alumno por supuesto y los deberes del alumno que tienes deberes niño te guste o no te guste lo he dicho así claro entonces al principio choca pero después la gente se lleva bien conmigo porque soy claro y trabajo entonces para mí la satisfacción es que me han dicho de manera distinta como dijo Chary Pérez Casado mis alumnos me han querido pero he sido hueso pero el político que dice no, no el pueblo siempre lleva razón eso es mentira los pueblos también se equivocan puede subotar al día de eso claro pero es que digo yo que es que pero claro una serie de frases hechas propias de los camelistas que no quieren conflicto con la gente pero porque no la quieren cuando se quiere a alguien hay conflicto si alguien quiere mucho a su mujer o a su novia o a su novio conflicto tiene porque el amor no es siempre todo el día besos, abrazos, partidos también en cuanto a un roce pero es que es normal cuando alguien dice no, no yo con el pueblo siempre digo uy malo aquí hay un estafador efectivamente es un estafador ¿cómo eran las conversaciones con Felipe González y Cazmar cuando los micrófonos estaban apagados? no, igual que las otras de verdad en todo caso puede haber más énfasis en algunas cosas por ejemplo yo cuando hablaba con Felipe González pues hablaba y me llamaba para determinar las cosas muy pocas cosas no se puedan contar son anecdóticas solamente puedo contar porque cuando la primera la primera invasión de Irak que el PSOE toma parte bueno defender como gobierno pues me llama no sé por qué y le digo mira mañana nos vamos a enfrentar seré duro pero estoy contigo ante tu situación de ánimo y un hombre preocupado porque claro todo su electorado iba en contra de la EFIS y así que le dije mi solidaridad aunque mañana te voy a criticar sí, sí, no, no pero eso sí creo que la recordaba alguna que otra vez y con Aznar pues nada lo mismo él me propuso tomando un café una moción de censura para echar al PSOE y yo le dije por favor por escrito y la dio por escrito lo llevé a la presidencia de Izquierda Unida y le dije que no pero ya está nunca ha habido cosas hemos tratado con un lenguaje más coloquial más en la calle este pasado domingo tuvo lugar el proceso soberanista de Cataluña emprendido por por FIU ¿qué opinión de MBC? vamos a ver yo quisiera hablar de Cataluña para mí este el último momento vamos a ir despacio vamos a ir despacio primero España tiene reconocido el derecho de libre determinación lo diga Rajoy o lo diga el Tribunal Supremo España firmó en el año 1977 los pactos de 1966 de derechos políticos por los que se reconoce el derecho de libre determinación en su artículo primero párrafo 3 y hay que leerlo porque dice se reconoce el derecho de libre determinación incluso para los países administrados colonialmente o en régimen de fideicomiso cuando yo digo incluso el idioma castellano es además ¿me gusta? bien después salió la Asamblea de la Nación Unida entre expresiones políticas diciendo que había que interpretarse que no se romperan los estados pero las decisiones de la Asamblea de la Nación Unida no son vingulantes no son jurídicas sino están condenando a Cuba todos los años y no causan efectos de modo que por tanto el pacto España reconoce el derecho de libre determinación y repito lo diga el Tribunal Supremo San Pito Berejeno España lo tiene incorporado a su legislación un gran bloqueo de Cuba me comentaba exactamente del artículo día de la constitución primer tema segunda cuestión el problema de Cataluña hay que leerlo a través de la historia y de las clases sociales hasta ahora la iniciativa del nacionalismo la ha llevado la burguesía catalana ante la bajada de pantalones de la izquierda catalana veíamos una foto de David Fernández abrazando a Artur Mas ¿por qué? porque la izquierda catalana ha olvidado aquella limpia trayectoria del Partido Socialista unificado de Cataluña a los comunistas de Cataluña que defendían Cataluña pero ligados a las causas de los trabajadores pero ha triunfado el nacionalismo de corte burgués ese deseo lo que pasa es que mi izquierda republicana de Cataluña tiende a la independencia no sé con qué proyecto se dé claro Cataluña y los catalanes tienen derecho a decidir si quieren estar o no porque es un derecho que tiene reconocido el Estado español repito aunque diga que no el Tribunal Supremo que no que no es vinculante ahora bien si es vinculante porque cuando España firma los pactos de 1966 tienen carácter de tratado y por el artículo 96 de la Constitución Española todos los tratados son vinculantes como el de Mastri si el tratado ese que se firmó no es vinculante tampoco Mastri lo que pasa es que lo han callado por eso digo aunque lo diga el Supremo que no que España tiene incorporado a su documentación a su Constitución a sus normas jurídicas el derecho de la independencia por tanto yo soy partidario que se ejerza y que diga la gente lo que quiere ahora bien cuando yo vote votaré que no porque votaré no no vamos a dar la justicia a su día cuál es la propuesta no está el Estado Federal a debatir que si es simétrico si todos tienen los mismos derechos y deberes si es asimétrico porque la Constitución de 78 metió el problema aquí cuando la Constitución de 78 habla de naciones y regiones y nacionalidades metió la pata ¿por qué puso nacionalidades? en los debates del Congreso ¿señor Betín usted decir quién son las nacionalidades? no te lo dicen todos sabemos que estamos hablando de Galicia de País Barco y de Cataluña bueno entonces si le han puesto nombres distintos es que son cosas distintas ahora va uno y le pregunta a un catedrático de derecho constitucional oiga usted ¿qué diferencia hay internación y nacionalidad? ninguna es lo mismo luego esa trampa de la Constitución para salir del paso ahora la estamos pagando se ha desplazado tanto hacia la derecha el aspecto político que incluso un programa socialdemócrata como el de Podemos es visto incluso radical ¿a qué cree que se debe esto? peor todavía mañana coja usted la Constitución plantese en el Congreso de los Diputados y diga vamos a aplicar el título séptimo en ese momento hemos tomado el Palacio de Empreses le voy a contar un diálogo que hay que he contado muchas veces entre Sócrates y un sofista del Esponto Trasímaco está en el libro primero de la República de Platón dice Trasímaco desengáñate Sócrates el poder siempre tiene la virtud de que hace creer a la gente que las leyes benefician a todos no, no son para el poder pero tiene esa virtud dice eso le lleva razón pero ten en cuenta Trasímaco que también muchas veces el poder no puede cumplir su propia legalidad es decir hoy el poder vive a costa de violentar la legalidad a pesar de que sé que no le gusta el término de profeta ¿cómo ve en 20 años España? ¿de aquí a 20 años? vamos a ver supongo que existirá un gobierno español pero España no existirá y me voy a explicar como yo llamo España a los españoles y a las españolas cuando yo vea que en mi país los que hoy tienen 25 o 30 años no tengan pensión o hayan tenido que estar o trabajen en un régimen del siglo XIX pues ese país no existe es decir esto se está encargando de España porque claro para mí España es la gente la bandera usted me la trae al pairo o inos nacionales eso es bisutería quien calla por eso creo que España no va a existir si siguen las circunstancias lo más dramático de esto lo acabo de decir de un momento una plataforma de gente un auditorio entre 25 y 35 años le dice usted la pregunta siguiente oye muchachos ¿qué pensión vais a cobrar? eso es una boncu porque no van a cobrar ninguna porque entre otras razones no sabemos cómo estará la seguridad social y aparte para eso hay que cotizar por eso creo que España no existirá y no existe tampoco ahora la independencia catalana ¿por qué? porque sublima los problemas porque los hace fáciles y como la mente humana es perezosa tiene miedo a pensar prefiere soluciones de corte facilón la patria o la independencia porque así elude la tremenda tarea de dolor de cabeza que es pensar le voy a decir una serie de palabras para que me diga en pocas palabras lo que le viene a la cabeza de escucharlas transición un camelo un camelo un camelo ¿creéis se fue un poco ambicioso? no, no, no vamos a ver vamos a ver mire yo soy muy duro siendo secretario general del partido comunista de España el partido se hizo la autocrítica de su papel y lo dijimos a los medios lo que pasa es que a los medios no le interesaba pero nos hicimos la autocrítica ¿podíamos haber hecho otra cosa? pues yo creo que sí imaginemos que la descripción que hace Santiago Carrillo de que los militares están así es verdad que no era porque Carrillo ya había pactado diez días antes con Adolfo Suárez pero imaginemos que es así digo bueno pues vamos a reconocer la bandera ¿sabes lo que hacen los niños tramposos? se ponen cuando hacen palabritas del niño Jesús se ponen los dedos cruzados a las 24 horas de legalizar yo hago una política distinta pero fuimos muy disciplinados el rey la constitución los pactos de la moncloa dijimos desde las bases en el momento que no se cumplan a la calle no señor hay quienes dicen que el partido comunista fue legalizado con la condición de dejar de ser comunista bueno eso ya es eso ya es retorcer muchas las cosas porque claro la gente siguió siendo comunista y se estaba se estaba suicidando el partido pero suicidando además fíjese que todos los años se conmemora la legalización del PC yo todavía no he visto en los medios de comunicación la legalización de OBT o Comisión Obrera ni de la ORT ni del PT ¿por qué? porque fuimos como cuando alguien captura el buque insignia éramos la pieza de caza mayor los cazaron ¿sin qué persona crees que no podrías vivir? sin ninguna persona lo que pasa es que eso no es vida eso es vegetal naturalmente yo ahora mismo estoy unido con mi mujer llevo casado 10 años tengo mis hijos los quiero muchísimo pero claro ese no puedo vivir eso es un poco de enajenación que es el amor que es hermosísimo por otra parte pero en el sentido total y absoluto se puede vivir se puede vivir te acuerdas Julio pues muchísimas gracias 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 por ver el video.